Un rica guagina, bota, guantanamera Venga me a bailar Vete Guantanamera, bota, bota Venga guagina, bota, bota Guantanamera, guantanamera Un rica guagina, venga me a bailar No creas que se escaparan Ya todas las cuantas naamera me las voy a llevar No tanto bailan pero como tu Nadie como tu, tremendo Todas las cuantas naamera sabrín Así también que en ello estoy aquí Arriba del monte, mi amor Donde se esconde el timson te estoy yo No tanto, conmigo están No tanto, conmigo están Si, ready, ven Yo sé, yo sé que tú Te sonarás de cerca porque te doy la duda Dime que sí Dime que sí, que las chicas se mueren Por bailar conmigo aquí Y así se va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Guantanamera, guantanamera Guantanamera, guantanamera Guantanamera, guantanamera Guantanamera está bailando 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 Guantanamera Enzo 4 Enzo 4 Enzo 4 1 3 5 Enzo 4 Enzo 4 Enzo 4 Enzo 4 Enzo 5 Ar燜 5 Enzo 4 4 Enzo 4 Enzo 4 Enzo 5 Enzo 4 Enzo 5 Enzo 15 0 Yo sé que baila, 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 yo ¡Suscríbete al canal!